¡Tranquilo, amigo! ¡Tranquilo! ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquilo! ¿Lo tiene? Bien. Ah, ya está abierta. Muy bien. Salió tan bien como se podía. Agradezco que lo cuidara y nos llamara. ¿Sí? Tiene unos bellos ojos. Sí. Avísame si necesita algo más. De acuerdo. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Debemos llevarlo del punto A al punto B de prisa para que lo evalúen. Tal vez le den antibióticos, pero por eso tenemos a los profesionales. Hola, Kathy. Soy Trent. Voy hacia ti. Acabo de recoger un búho cornudo. Sí. Parece estar en buen estado, pero voy a llevarlo para que me digas qué es lo que le pasa. Sí, estaremos listos. Muchas gracias. Espero que puedan revisarlo y decirme qué le pasa y veremos qué sigue. Bueno, si lo entablían o si puede curarse solo y lo liberaremos. Sabremos más cuando lleguemos. Vamos, vamos, amigo. Eso es. Eso es. ¿Puedes ponerlo aquí? Listo. A ver, ¿qué tenemos? Sosten sus patas. Por supuesto. Solo sosténlo ahí. No puede ser. No puede ser. Es peor de lo que pensé. Sí, sostén sus patas. Por supuesto. Solo sosténlo ahí. Vamos a cortarla de aquí abajo. Sí. Sosten sus patas. Claro, las tengo. No está feliz. Yo tampoco lo estaría. Es un macho. ¿Cómo lo sabes? Es pequeño. Así es. Las hembras son un tercio más grande de los machos en todas las aves de presa. Va a perder la punta del ala. ¿Sí? Sí. Es muy buen candidato para ser un ave de educación. Podemos conservarlo con el permiso de educación. Bueno, no podría volver a la espesura sin un ala. No podrá. No podría funcionar ahí. Ha pasado un tiempo. Es muy delgado. Sí, de acuerdo. Bueno, tiene huesos expuestos. Lo veo. Aquí voy a sostener su cabeza. Y puedes sentir su hueso. Así es, lo siento. Siente el hueso ahí mismo. No, parece un cuchillo. No puede ser liberado en la espesura porque con una herida en el ala así no podría cazar, no podría comer y de hecho sería la presa de otro tipo de aves. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Bien. Tienen que cuidarlo y esperemos que puedan usarlo como ave de educación. Es una buena oportunidad para él. Vamos. Con cuidado. Se ve saludable en general. Tal vez su destino es ser ave de educación. Claro que califica para eso. Sin Kathy y sus instalaciones, este búho no tendría ningún tipo de futuro. Estos animales que no pueden liberarse son usados con fines educativos. Estas son crías de carabón. Es bueno tener aves para educar a las futuras generaciones y que sepan la clase de especies que existen. Y la clase de aves que son nativas de Texas. ¿Intentarás liberarlos cuando se hayan recuperado? Sí, claro que sí. ¿Podemos ir a la parte de atrás? Quiero ver todo eso. Es muy raro. Eso es muy raro. Acarícialo. Mira qué suave es. Oh, qué locura. Lo morado de aquí... Sí. ...y la celda de apareamiento se va a caer. Claro. La piel amarillo brillante y el pelo son parte del proceso de apareamiento. Ya veo. Y parece seguirte. Ah, sí. Perdió la punta del ala. Sí. Quedó atrapada en... ...una línea de trucha del ala. ¡No! ¡Rayos! Volveré en unos dos o tres días para ver cómo está y le diré a John, quien me avisó, que no podrán liberarlo y veremos qué más pasa. Sí. Te lo agradezco, Kathy. Muchas gracias.